Estamos en la biblioteca del Espacio Sojo, donde se va a realizar la obra La piel en llamas. Dos historias en simultáneo y que suceden en tiempos diferentes. Pero dejemos que sean nuestros protagonistas quienes nos cuenten la historia. Mi personaje es un fotoperiodista de guerra, el cual viene a que le den un premio por una foto que tiró hace 10 años. Y regresa aquí con toda su alegría de que le reconocen por esa foto y lleva viviendo buena vida desde que se hizo famoso por esa foto. Bueno, mi personaje es Ana, es una periodista bastante reputada en el país en el que nos encontramos. Y es la que ha sido elegida para entrevistar a este fotoperiodista, a Frederic Salomon. Y además tiene una conexión con él que se irá descubriendo a lo largo de la obra. Pero hay un pequeño detalle que aún no hemos tratado. ¿Cuál? El precio. Que os cuento, madre mía. Para mí, mi personaje significa también mucho en mi historia como actriz. Porque ya me encontré con él hace un montón de tiempo. Puedo decirte que es una mujer que representa a muchas mujeres. Lo que me parece precioso de este personaje es que creo que no es individual, sino colectivo. Que habla de muchos temas. No solamente de la injusticia que puede leerse por encima de la obra, sino de muchas, muchas injusticias hacia la mujer, hacia la violencia. No hacia la violencia únicamente de género, sino la violencia en guerra, en social, económica, todo. ¡Vaya! Ya veo que tus costumbres lo han cambiado. Bueno, pues mi personaje es un representante de las Naciones Unidas, dentro de un país en vías de desarrollo. Que se encuentra con otros personajes, tanto del mundo occidental como de este país que no se le puede poner nombre. Porque, bueno, ni el autor se lo pone ni nosotros. Y, bueno, pues digamos que tiene una cara oculta. Además, esta es una obra en la que aparecen, bueno, así lo dice el autor, víctimas y verdugos. Pues al final son... y este, pues podríamos decir que es uno de los verdugos. Creo que más que dejarte una enseñanza, creo que te hace preguntas. No te resuelve ninguna, sino que te las crea, cosas que no habías pensado antes. Yo hasta meterme aquí no me había parado a pensar en la guerra de esta forma, ni en el fotoperiodismo, ni en las víctimas de este tipo de fotografías que siempre las hemos visto. Bueno, la enseñanza que deja es... Yo así la veo, es que el mundo es muy duro y que lo que parece ser a veces no es. Y que, pues no... No todos, o sea, no todas las personas que parecen ser buenas lo son. Y incluso, pues... El bien no siempre es el bien. El bien no siempre es el bien.